5 Fantasmas Captados en Videos Número 5 Extraño suceso en una fábrica Una cámara de seguridad capta el extraño fenómeno que un cartón vuela misteriosamente y se mueve dentro de un almacén. 4. Extraña anomalía afuera de casa Una cámara de seguridad de un hogar graba el momento que una misteriosa figura comienza a ambular en la entrada del hogar. 5. Extraña anomalía afuera de casa Gracias por ver el video Número 3 Fantasma captado en la habitación Una cámara colocada sobre una mesa en una habitación graba una misteriosa figura que se ve reflejada en la pared ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Número 2 Fantasma en el bosque Un hombre que caminaba en un bosque oscuro es aterrado ante una miserosa presencia que al parecer lo persigue por un largo trayecto ¡Gracias por ver el video! 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 Y de borde es 30 de acá. En el caso de quién se ve. Justo que la vida es toda la enfermedad. Y ahí está, ahí está. No, 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 no.